recibe cordiales saludos aquí vamos a solucionar un problemita lo que es aquí en la cortadora industrial desde 10 pulgadas el problema que sucede es que cuando nosotros movemos este que es la la manija para poder soltar el seguro de lo que es para que caiga lo que es el la prensatela de la cortadora que es esta de aquí no cae cuando yo debía de presionar esto ya debía de caer debía de caer esto pero sin embargo no cae hay que manipularlo con la mano aún todavía para que pueda bajar aún así todavía recién baja pero en realidad no debe ser así bueno se ha hecho se llenó de polvillo parte de dentro bueno yo le he sacado su perna de aquí todo aquí entonces para que puedan ver toda esta parte de aquí se ha llenado de polvillo todo acá todo esto de ahí todo esto de aquí se llena entonces todo aquí adentro ha ingresado todo lo que es el polvillo entonces todo esto tenemos que limpiarlo es cuestión de limpiarlo nada más es cuestión de limpiarlo pero cómo vamos a limpiarlo vamos a empezar por este lado vamos a sacar este de aquí que está impidiendo que yo pueda levantarlo todito poderlo sacar todo esto por arriba hay que sacarlo esto por arriba ya lo he sacado todo lo que es este de acá lo que es la prensatela de la cortadora y ahora vamos a proceder a sacarlo me pedí una ayuda para que pueda presionar como dije la manija presiona la manija ya pero mira está duro no baja debía de bajar ya pero sin embargo no pero vamos a sacarle todo para arriba está presionando el porque ese es el que presionó el seguro lo sacamos ya hasta acá está secado y mira si usted se enfoca todo está lleno de polvillo acá entonces vamos a limpiarle todo de esto buscamos un cepillo de repente que ya no usen o cualquier otra cosa para poderlo limpiar entonces vamos a limpiarlo vamos a hacer una limpieza total general pero no olviden hay que desenchufar todavía lo que es el cable no vayan a ser enchufado y aparte tengan mucho cuidado que acá tiene la cuchilla y esta cuchilla es bien filuda ya esto una tocadita te va a hacer el corte vamos a limpiar tengo el cepillo como dije y todo esto acá vamos a hacer la limpieza todo es interno ya para eso para acá porque es parte adentro ya hay que buscar otro fierrito aunque sea para poderlo meter o sino también con el mismo pero hay que sube y baja no pero en realidad acá tiene el seguro el seguro no te va a dejar permitir que hagas ese procedimiento pero sin embargo podemos usar otro otro fierrito más delgado que esto y entonces poder limpiar toda esa parte ya está limpio y el limpiado he hecho el corte del vídeo para poder éste para ahorrar el tiempo prácticamente del proceso ahora me lo voy a levantar y suelto y ya está limpio solamente era cuestión de ahorita ya está presionando y en ande presionada por más que presionaba no caía porque porque en realidad estaba todo sucio pero ahora ya está todo limpio ya entonces así de fácil solucionar porque a veces cuando nosotros hacemos el corte no hay presión de lo que es la prensatela de ésta y sale mal el corte entonces para eso más que nada sirve esto ya está limpio ya hemos limpiado toda la parte y ahora sí podemos volver a poner esto de aquí que es la prensatela y solucionar el problema para cualquier cosita consulta sugerencia escríbanos pues ahí a su comentario y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que estamos viendo gracias